Tres, tío. Voy a la casa amarilla, eh. Sí, va a hacer el hangar desde aquí, arriba. Te digo. Veo uno, ¿y el otro dónde está? El maricón ha caído detrás mío. Al hangar verde hay uno, eh. Sí, al hangar verde hay uno. No, 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 no. Vale, en este pueblo ha caído un single morning, ¿vale? Punto amarillo. Pero ¿dónde están las almacenes? ¿Has hecho cristal? Sí, es que no. Almacenes de Indonesia, no puede estar mucho. Salud. Salud. ¡Gracias! Vale, tengo al pibe por aquí Está solísimo, manco Sí ¿Una al suelo? Voy, estoy bajando yo también, ¿eh? Tío ¿Dónde están? En mi casa por enfrente ¡Eh! Hostia, qué susto me habéis dado En la casa de enfrente Vale, vale Por 125 Dos, creo que son dos ¿Remata hasta el otro? No Vale, espera, están en la casa, en la izquierda En la de más al sur En la de más al fondo nuestro Sí Aquí Esa Es rojo Vale Están dentro de la casa, ¿eh? Está sumado por la ventana, ¿eh? No No Es rojo No No Vamos No 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 Si No No ¿Se ha topado uno o el otro rematado? Está topado uno, debe de quedar al otro Me ha dado muerte, he quedado alguien Déjame matarlos si tienen arma Aquí no está ese Tiene que quedar alguien más y ahí no estará Puede que hay dos gangares Oye, tengo luz para daros, eh Por eso me he quedado yo aquí Joder, por fin un chaleco, tío Tenía que venir sin chaleco Ojo, me ha pa allá, me ha pa allá, me ha pa allá Le empigueo Detrás, en una, Rafa Vale Dios, casi me reventa ¿Te has matado? Vale, ya veo Me he tocado Al suelo Tirao ¿Has rematado? A poco ha muerto el tirón, tío Sigo pensando que queda el de los armazones Oye, dejo cosas aquí Sí ¿Qué hago yo? Aquí es mala idea, eh, soltar cosas Puede venir el compañero y tirar una piña Sí Vamos Vamos Tengo que quedar el tío no se va Para la cabeza y salga directo yo lo que queda Hostia, voy a bajarme el brillo, tío No queda una mierda, eh Voy a bajar por un chaleco del uno Lo que no entiendo es como no han venido, como han venido los dos, tío O sea, han venido dos Uno Lo peor que pueden hacer es eso Venir del... Vamos a pasar nada Tenemos que ir hacia él, eh O sea, que por ti igual no nos va a estar Vamos a pasar nada todos juntos ya Podemos ir hasta casa nuestra de arriba No, tío, craseada No me jodas, tío No me jodas Pues vas corriendo... Deja de acopiar Dirección fuera de zona Me cago A ver si te bloqueas una... No, no puedo pillarte A ver si te bloqueas con una piedra Nada, dejadme Alguna piedra te puede reenganchar Creo que tenía un kit y vendas Tienes que te deje un kit aquí Para que lo cojas No, no, porque si no... Si te lo marco En la roca donde habéis looteado Te lo pingueo Pingueaselo por si acaso Que no, que no, yo creo que llegaré Con un kit solo Y vendas Bueno, te dejamos otro kit si quieres Pero me tenéis que marcar el punto, si no, no sé dónde va a estar Mira, te dejo un kit aquí Y la zona está realmente cerca Pingueao No te has quedado tan lejos, te has quedado parado Vale Vale Te lo pingueo aquí Vale, ya te espero, que coño Voy a ver si veo un botón Aquí hay una botón A ver, luego hago... ya estoy Nada, entonces llegas Uff, menos mal tío, se ha quedado antes de meterse por... ¿En el agua? Sí Pensa que hay una roca parada Pues ha avanzado... 200 metros No, bueno, porque me he quedado parado Porque yo estaba aquí cuando se me ha graseado Me he ido para acá 200... Unos 400 metros Supongo que es Que no te he quedado Cuida para a Brett, eh Se... Has cuadrado allí, chalecados allí No habéis dejado nada en ningún lado Llevamos 10 minutos de partida Y no nos ha tocado la zona Ya tío, en este mapa es pase 1 Aquí hay un AKS si queréis Es que puse el cronómetro Yo también Tengo una afeitadora ¿Qué es una afeitadora? ¿Qué es una afeitadora, tío? La afeitadora es la moto de nieve, tío Tráela y le pongo gasolina Hola, Chile Hostia, hay un car por la izquierda Un M24 silenciado Los veo Qué mancos, chaval Vaya putos mancos No me han pegado ni una Eh, han roto ventana ¿Quién ha roto ventana aquí? Yo, 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 yo Ya está, ya está ¿Qué haces? Ya ves Lo dejamos aquí en un momento Pinguearnos donde los han disparado, porfa, más o menos Lo he matado De abajo rojo Vale Bombas, tío Bombas, tío A tocar los huevos No me han tirado, tío Es que he llevado a dos Hostia, aquí hay otro Déjame la moto, porfa Bájate, bájate, David Bájate, bájate, David Bájate, bájate, David Ya está Bien visto ¿Te ves? Aquí Ven, ven, ven ¿Con la moto? Sí Espera Yo tengo que echar la sofa Ven, ven, ven Dos más Sí, pero es que como está llenísimo Tú no la quieres echar ¿Ya lo tienes hecho? Yo lo tengo ya todo Joder, Borquito, tío Me queda tanquearme 200 de daño en la zona azul y se acabó Qué puta máquina, tío Pero si hay 25 bidones, tío En un día, tío Te has hecho todas las misiones en un puto día, tío Es la tarde, sí Hostia, qué friki, tío Oye, hay que irse pa' zona, ¿eh? Esto viene Hostia, esto Sí, pero yo me tengo que escapar 200 de daño Así que voy a tanqueármela un poco ¿Qué hay que pillar? ¿Daño de zona, dices? Sí, 200 de daño tengo que pillar de zona Ah, pero es mucho más, ¿no? 200 te queda, tío Sí, 200 me queda, son 2500 A ver qué pueblo vamos Cuando he visto la zona roja al lado me he ido pa' vosotros Pa' Manco y pa' Rackle Porque cae de la tienda, tiene mucha Joder, en la partida que jugó antes, tío, aquí Ni un puto DMR, ¿sabes? ¿Ahora os he encontrado? No M16 con una por tres de lejos Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí En la casa ¿Te han visto? Hostia, voy pa' allá Hostia, a mí sí me han visto Están por ahí, por mi barra Mierda, tío No en la casa, David Baila morena, tío Hijo de puta Baila morena ha matado a la negra Tron Te ha trolleado ¿Por dónde estaba? En la casa de 150 tengo uno ¿Y el de detrás? Un poco más a la derecha ¿Ha salido? Está en el coche Marca verde Te has tirado a ese, ¿no? Baila morena Sí, lo he tirado Baila morena Vale Vale ¿Se ha metido dentro? Sí Baila morena Baila morena Baila morena Quémate Deben ser dos, ¿eh? Solo Este tío está arriba Debeo ¿Muerto? ¿Tiro? Sí Hala Por tirar a mis amigos El otro tiene el CAR El M24, ¿eh? Hostia, ¿qué has con esto? ¿Dónde está caído? ¿Abajo? Aquí no es el R, aquí no es el R Yo voy a pillar el esto Ustedes llevan dos M24 Ustedes llevan... ¿Dos M24? No, no, dos M4 Ah, me cojo una Vale Yo tenía M24 a full, ¿eh? Déjame las balas, porfa Yo no tengo ninguna Vale ¿Te has pillado? Pilla, pilla Pillo bebidas SLR tiene el otro, ¿dices? Oh, yes ¿Y el SLR? ¿Dónde está algo, vale? Vale, Ragna, tío Un placer La mañana, Trunky Nuevamente La SLR que está en el cadáver ¿La ibas a pillar tú? La SLR en el cadáver, sí La pillo yo, te dejo M16 Vale Yo tengo M24 Vosotros ir para zona, si queréis Yo me tengo que tanquear un poco más Este tiene un compensador, ¿eh? No, eh, tengo Lo necesito es una por cuatro Dejo por tres Y silenciador DMR tiene este también, ¿eh? Tengo, tengo ¿Kids cuántos lleváis? Llevo cuatro Me voy a quedar aquí también haciendo lo del daño Ocho Toma Toma, banco ¿Qué? ¿Qué me dejas? Vale, ese Llevo, llevo ya Tengo que hacer el moñaza No me quiten las cosas Tengo que hacer el moñaza con lo de lutear a la gente Yo me tengo que tanquear un rápido más La siguiente fase cuatro La siguiente Dura bastante Avanzamos con la zona Y llegamos a las de atrás Vamos a avanzar por aquí Chupando zona Hasta aquí Cómo me guste a la K Venga, esto viene ya para acá, ¿eh? Esto va a aplicar Sí A mí me tiene que hacer pupita A ver si me hago toda la semana ya Podríamos rotar con la zona Y vamos aquí ¿Banco lleva silenciador? Sí ¿A R o A S R? S R Me estoy muriendo Me muero ¿Para dónde dice el porco de ir? Yo decía de rotar para arriba Pero yo paso para abajo Vale Es un árbol, ¿no? Joder, y tanto Sí, pico, tío Aquí A ver si hacemos el último pollo Y me voy a dormir ya, tío ¿Tú qué tal? Hostia, a las 4 ya de 20 Me cago en vuestra raza, cabrones Eh, también que mañana corro Hostia, de verdad Va a correr Hostia 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 Hostia, te he dicho Si tenía silencio de algo Que te lo hubiera visto en el 24 ¡Fuego! ¿De dónde? De arriba, el 130, creo Hostia, 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 hostia Que me untan Lo rotamos por abajo A ver Pues por aquí, por aquí Rápido Eso es una W, silencio Lo he visto Está en Koalmai Arriba de todo Nada, hay que rotar por abajo Estar aquí Putada Puto Yeti ese, tío Que ocho, padre Nos jodió toda la rotación Nos rotaremos rotao bien Pa' un lado y luego pa'l otro Joder, a ver si Ignacio Se pasa el tiempo volando Vamos pegados a las vías Sí Como rasca, mamá Rasca, mamá Sí, rasca Gente en las casas En la de la derecha En la última En la última Vale, sí, los veo Vienen hacia nosotros, eh Joder Salta Asalta uno Yo le veo Avisas si rematas Pensaba que ¿Puede curar a alguien? Sí He tirado a uno, eh Levantale Vale, vale Pensaba que lo había matado Otro al suelo Bueno Quedará a uno Queda un singer, eh Vamos pa' zona Vale, tira humos Creo que quedan dos Hay que avanzar ahí, tenemos el Yeti a la izquierda, eh Lo veo ¿Por dónde? En el árbol ¿Qué árbol? ¿Delante nuestro? Sí, sí Vámonos, vámonos de aquí, chavales De la pierna De atrás, de atrás, de atrás Chaleco o dos, si lo lleva esto acá Oh Remato Le he quitado la muerte a alguien Sí, pero bien tumbado Se ha dado la vuelta a la roca Ahí está Llega la WM, cuidado Me ha quitado el chaleco de una Hostia Pero, tío Me puedes levantar, por favor Voy yo Cuidado, eh Agáchate El del AUG Tío, me ha tirado estrés de AUG Bien la zona, eh Vale, vale Estamos en zona aquí casi, eh Lo malo la carretera de detrás Ya sabes que por ahí no tienes que salir ¿Pero dónde está? Ahí va Uno tumbado, ya lo he tocado Me curo Por el otro lado Joder Devis, por la puerta del tren ¿La puerta del tren? Hay otro por la derecha Por ahí, mi azul Lo veo Viene, viene, viene Está viniendo Por ahí ¿Al suelo? Te mata la zona A mí no Aquí, aquí Buena El otro te viene Es un Yeti, lo tenéis al lado ¿Eh? ¿Qué hace? Mierda Está pegado Que me ha tirado el arma Que me ha tirado la puta arma Devis, acercate a Manco Lo tengo yo, ah Está aquí Al otro lado del muro Está tumbado, vale ¿Qué da? Lo oyes, lo oyes, Manco Buenísima Échale un humo a Davis Cúrate, metete en el humo Métete en el humo, cabrón No, no, no Yo paso de coger nada Me ha quitado la puta arma, tíos Queda el Kili blanco No, no, no No, no, no No, no, no Y por aquí Lo quieres todo el Kili? No Vámonos No, no De izquierda Hay más cobertura De izquierda Lo habéis visto Manco, lo habéis visto en la casa En la puerta Vale ¿Puedes bajar a esa piedra? Vale, lo he visto Buah, está todo ahí Davis, cuidado Davis, echa un par de humos Y alcanza la siguiente roca Buah, no tengo Esa roca está guay La siguiente La de izquierda Esa de ahí ¿Esta? No, la otra La derecha, perdón Esa de ahí La derecha ¿La ves? Ahí Eso De peña Y ellos tienen que salir Creo que yo lo he peñado Joder Voy para allá, eh Ahí uno en las cajas Abajo, derecha En la casa Ahí mismo Bien, bien, bien Piqueos así Voy contigo Cubre la mano a la salida Mira, aquí al lado, ¿o qué? Sí, ahí al lado Tiene un peñón ahí Es enemigo Aguanta, que se tiene Tiene granada Piqueo 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 Buena, Davis Esa no está en roca Esa no está en zona Continúa el piqueo Buena, ese está en roca Piqueo Piqueo otra vez Ha salido, ha salido Vale, dos muertos Este cabrón se ha quedado detrás de la roca Claro Está pillando la zona Tú manténle el piqueo